¿Qué es la feria franca? Ando mirando vivo acá y estoy disfrutando de esta feria, feria franca sería? Una expo, muy bueno. ¿Qué le parece? Parecía tan difícil que se pueda producir un espacio de estos en este tiempo. Me parece que es una muy buena iniciativa de la comunidad, la comunidad promueve el intercambio, siempre cuidándose con las medidas preventivas del caso. Pero necesitamos salir un poco, disfrutar la naturaleza, estar con la gente, vivir un poco la cultura. En fin, muy bien, muy lindo. ¿Siempre con las medidas de bioseguridad? Sí, por supuesto, seguro. Tampoco hay que tentar la suerte, pero estamos necesitando. Es importante para la salud mantener el espíritu, mantener la alegría. No se olviden que la salud es cuerpo, alma y espíritu. Y uno necesita estar alegre. No es solamente quedarse en su casa, porque uno se queda en la casa, se deprime, te bajan la defensa y te contagia peor. Entonces, creo que esto es muy bueno. Felicito al gobierno, a las organizaciones sociales que organizaron esto. A la hora de este lado, a la hora de comprar, ¿qué busca? Algo para mi hija, que le guste a ella. ¿Como qué, por ejemplo? Es que es mi reina, una atrapasueños. Una atrapasueños. ¿Cómo se llama? Vení. Hola, ¿cómo te llamás? Clara María. Clara María, ¿cuántos añitos tenés? Siete. ¿Te molesta salir con el tapabocas? Sí. ¿Sí? Pero hay que usarlo, ¿no? Bueno, ¿te pusiste alcohol en gel antes de salir? Sí, sí. Sí. ¿Qué andas buscando? ¿Qué le pediste a papá que compre? Vimos unos frasquitos. ¿Unos frasquitos? ¿Te gustan los atrapasueños? Me contó alguien por ahí. Sí. ¿Sí? ¿También? Se le cala, va. Y sí, es la razón de la vida. Yo ya viví bastante. Ahora, lo que quiero es que disfrute ella, ¿viste? Yo ya estoy hecho. Así que, gracias a Dios, estamos disfrutando. Leitu Sango es un paraíso. Realmente, la verdad, nosotros los correntinos lo disfrutamos poco porque estamos lejos los de Capital. Pero estamos promoviendo a que venga la gente de Corriente Capital y conozca esto porque lo conoce poco, lamentablemente. ¿Ya encontró los atrapasueños o ese frasquito? Ya encontramos el atrapasueños. Ahora vamos a ver a ver qué otra cosa pide. Un frasquito, me dijo. Un frasquito. Bueno, muchas gracias. Muy amable a ustedes. Gracias.